¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal, a una nueva sección. Espero y sea de su agrado. El día de hoy, amigos, les voy a estar compartiendo la manera en que me maquillo yo, como para el día, un día normal, algo discreto y rápido. A lo mejor puede llegar a ser que se hagan como un poquito de bastantes productos, pero ustedes pueden omitirlos o pueden reemplazarlos por otros sin ningún problema. Y pues la finalidad es tener una cara bonita al final, que se vea discreta, que se vea hidratada, que se vea bien cuidada. Así que vamos a comenzar, amigos, poniéndonos nuestra crema facial, que yo voy a estar utilizando esta que se llama La Vera Natural Cosmetic, que las compro aquí, pues aquí en Alemania. No sé realmente si hay en su país esta crema. Yo se la recomiendo mucha. No es pesada, no es muy grasosa, entonces se lleva súper bien para el día. Y pues equis, o sea, no hay una manera especial de poner la crema. Yo solamente agarro así con el dedo. Y lo que hago, pues solamente poner como puntitos o así en las mejillas, en la frente kilométrica que tengo, un poquito la nariz. Y ya, lo que a veces hago es ponerme en el cuello, pero no siempre, porque siempre se me olvida. Pero pues es importante también cuidar un poquito el cuello, ¿no? Vamos a poner todo esto. Y vamos a, pues simplemente como a hacer este, en circulitos y hacia atrás. Ahora sí que no hay, no hay como mucho problema. Ustedes pueden ponerla como ustedes quieran, como ustedes gusten. No pasa nada, ¿verdad? Y en la frente procuro siempre empezar así como un circulito y de ahí llévame la crema hacia, hacia los extremos. Y el cuello vamos a hacer como un poco de circulitos y de ahí vamos a bajar hacia, como hacia atrás. Y vamos a bajar. Lo siguiente, amigos, que vamos a aplicar va a ser nuestra crema para las, para las ojeras, para el área de los ojos. Si no tienen esta crema, amigos, pues no ocupan ponérsela, no hay problema. Ustedes pueden ponerse su cremita normal de cara. Pero bueno, amigos, yo voy a utilizar esta crema de Kiehl's, que es una crema de aguacate, que es bastante, bastante buena para el área de los ojos. Así que vamos a tomar un poquito. Yo la verdad es que tomo súper, de hecho, tengo la tapadera. Lo que está en la tapadera es lo que ahorita estoy utilizando. Agarro así de poquito y me lo voy a poner en los ojos, aquí abajo. Hay gente que lo extiende como en todo el contorno de los ojos, podemos hacerlo. Pero solamente este como que aplica para la gente que tiene como ojeras un poco pronunciadas, también en la cuenca del ojo, como en esta parte. Pero, pues, ahora sí que ya depende de ustedes cómo se la quieran poner. Y lo que hago, pues, es un poquito grasosita, eso sí. Pero, este, con el tiempo como que se va, no sé, como que se va quitando lo grasosito, como llega a secarse un poquito, ¿no? El siguiente paso, amigos, que es opcional, ustedes pueden ponerse una crema protector solar. Yo no lo voy a hacer en este caso, pero ustedes podrían hacerlo en este momento. Ya que hicieron eso, van a pasar con un fijador de maquillaje. Yo lo utilizo, o sea, a mí me encanta, le pongo mis cremas y me gusta ponerme como un primer para el maquillaje, que es este de Revolution, que tiene ácido hialurónico. Entonces, lo único que hago, pues, es agitarlo un poquititito. Y de ahí lo que hago es solamente rociarlo como a 20, 30 centímetros de mi cara. Obviamente, cierren los ojos, amigos, ¿verdad? Completamente la cara mojada. Me gusta porque me da como que la sensación de que mi piel se está como hidratada, ¿sabes? Entonces, creo que es bastante importante sentir tu piel súper, súper hidratada, ¿ok? Entonces, vamos a dejar que esto se seque un poquito, que me hace falta mi abanico, que me voy a conseguir uno para traerme el... Pero vamos a dejar que se seque completa, completamente la cara para empezar a poner el maquillaje. Ay, me he dejado tomar agua porque se me reseca mucho el agua. ¿Cómo lo tanto? Eso. Eso huele. Amigos, ya que se secó su piel y todo está precioso por aquí, súper hidratado, lo que voy a hacer yo, voy a aplicarme una Baby Cream, que no tiene que ser justamente esta. Esta es de L'Oreal, no sé si alcanzan ustedes a verla, es de L'Oreal. Y esta ayuda a como a disimular los poros abiertos un poquito. Entonces, nada más hay que tener mucho cuidado porque si nos ponemos demasiado, como que llega a verse un poquito como muy blanquecito, ¿sabes? Entonces, lo que vamos a hacer... Yo, bueno, yo normalmente me lo pongo directo con la cara, pero pues, ustedes ponen para como para más control, pueden usarlo así, pueden ponerse en el dedo y hacen igualmente puntitos solamente en esta parte, donde usted lo necesite, donde tengan ustedes como más poros abiertos, como para disimular un poquito. Y pues, lo de ustedes que ya saben, pues obviamente hay que difuminarlo. YOLO, lo pueden hacer con una brocha, lo pueden hacer con una esponja. YOLO, todo lo que es como un poquito en crema, me gusta ponerlo como con los dedos y como si estuviéramos empujando algo. Yo siempre me hago así como circulitos y luego empiezo como a presionar el producto en la piel para que entre como que pues en los poros, por así decirlo. Y me gusta llevarlo como a esta parte, difuminarlo como a los extremos. Ya que nos pusimos eso, amiguitos, ya que estamos súper seguros de que ya todo quedó precioso, todo bien, bien, bien difuminado. Ahora sí vamos a seguir con el siguiente paso, amigos, que es nuestro corrector que lo vamos a utilizar aquí abejito de los ojos para las ojeras, que viene siendo este. Este es de la marca de Manhattan, que es un corrector normal, X. Yo lo estoy utilizando en un tono 90 porcelana. Con respecto a correctores, amigos, yo les recomiendo que escojan su corrector uno o dos tonos más claro que su color de piel. Es lo que vamos a hacer, amigos. Solamente va a ser, pues, obviamente muy fácil, solamente poner como un poquito en esta zona. Y yo les recomiendo muchísimo que si no tienen mucha experiencia con esto, siempre pónganse poquito y vayan difuminando y si ven que necesitan otra capa, pues se vuelven a poner. Y así, porque si ponemos muchísimo producto desde un principio, puede que se nos creen líneas, puede que se nos haga así como un barrito así de tanto producto que tenemos. Entonces es muy importante empezar de menos a más. Yo aquí solamente puse dos puntitos y ahí vamos a ir viendo que si necesito un poquito más o un poquito menos. Yo esto sí lo voy a difuminar con una Beauty Blender, que no necesariamente tiene que ser de ese tipo. Puede ser de esos también, de los quesitos, de los que son así como cuadraditos chiquitos. No pasa nada, simplemente que sea esponja. Y les recomiendo que sea mojada, que esté como húmeda, porque también les da como a la piel como otra textura. La deja como más hidratada, más natural, ¿vale? Para que no sea muy seca la piel al final. Entonces vamos a difuminarlo al normal. De esta forma, como golpecitos. Amigos, asegúrense de que todo, que todo quede súper, súper difuminado, porque no queremos que se vean como muy, no sé, que se vea muy marcado el corrector, ¿vale? Entonces que quede muy bien difuminado. Si ustedes creen que ocupan un poquito más, pónganse un poquito más con su esponjita húmeda para que quede como más natural, ¿vale? No sé si ustedes alcanzan a ver que ya se empieza a ver toda esta parte iluminada. Otro truquito, amigos, si quieren ustedes tener un poquito más de iluminosidad en esta parte, pueden hacer simplemente esto. Ponerse un puntito en esta parte, en la parte alta. Y ya que está eso, obviamente tienen que difuminarlo lo más que puedan, amigos. El chiste es que se vea solamente iluminado, más no que se vea blanco, ¿vale? Tiene que estar súper, 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 súper difuminado con su esponjita para darle nada más como iluminosidad, ¿vale? Para los chicos que no tienen barba, también podrían utilizar como en esta zona para dar como un poquito más de la cara, un poquito más alargada, darle como esa ilusión, por así decirlo, ¿no? Y bueno, chicos, ahora lo que vamos a proceder va a ser a dejar que nuestro corrector, que eso lo aprendí del famosísimo Luis Torres, que es un maquillista súper, 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 súper famoso. Y bueno, le aprendí que hay que dejar sentar el corrector, que hay que dejarlo que seque un poquito y después para sellarlo con un polvo. Entonces, mientras nuestro corrector se sella un poquito, vamos a aplicar nuestra base, que yo utilizo una mezcla de esta marca que se llama Yortana, que es muy económica, la compré en México y ya casi se me acaba. Y bueno, tengo esta que es como un color un poquito más oscura que la mía. Lo que hago, amigos, es ponerla en esta parte de aquí de arriba, pongo un cachito, voy a poner un poquito, amigos, de esta que es de NYX, que se llama Bear With Me, que da esa, como un poquito de luz un poquito a la base. Entonces, como esta es un poquito más oscura que mi color de piel, lo que hago solamente es como hacer una mezcla de las dos, simplemente así. Y como les digo, chicos, de, miren, no sé si ustedes alcanzan a ver, son dos colores diferentes. Y como les digo, es muchísimo mejor empezar de poquito. Y si vemos que nuestra piel necesita más, hacer un poquito más, porque si hacemos mucho producto y nos llevamos todo a la cara, la verdad es que se va a hacer un lodazal. Entonces, pues nada, ahí lo que hago, yo estoy utilizando, por ejemplo, la misma Beauty Blender, las esquinas siempre las utilizo como para los colores claros, y la parte de aquí de abajo, la parte de la base de la Beauty Blender, la utilizo para el rostro completamente y para bases y todas esas cosas. Entonces, hacemos nuestra mezcla y lo vamos a llevar a nuestra cara, que no sé si ustedes ven, es un color súper, súper, súper bonito. Siento que me va muy bien. Y aparte nos da como un color como brillante, como un color bastante, bastante bonito. Yo hago esta mezcla y la verdad es que me ajusta como para, pues, la mitad de la cara, que como les digo, a mí siempre me ha encantado como hacerlo de poquito a más, porque siento que es como lo mejor. Entonces, ya ustedes dependen, si les da flojera hacer como de así, como de poquito a más, pues pueden preparar su base de una vez toda, pero pues la verdad es que cuando uno empieza a maquillar, como que de repente no le calcula las cantidades y pueden hacer mucho desperdicio de maquillaje. Entonces, yo les recomiendo hacer eso. Y lo vuelvo a aplicar en esta parte de la mejilla y de ahí me lo llevo hacia la parte de arriba. Y ya ven cómo se empieza como a nivelar todo, todo el color de la piel. Y es una cosa de nada, amigos, porque, pues, queremos que se vea la piel no maquillada. Queremos que la piel se vea bonita, que se vea bien presentable, pero sin que la gente se vaya a dar cuenta que estoy maquillada o que estamos maquillados, ¿vale? Entonces, vamos a hacer así. Vamos a difuminar todo súper, súper bien. En la nariz, muy importante. Y como les digo, cuando apliquen su base, no arrastren porque si no se hace muy feo, se nota mucho. Lo que tienen que hacer es presionar así en golpecitos como si, no sé, como si quisieran presionar el maquillaje dentro de la piel. Y eso les va a dar un acabado súper, súper bonito. Ya que acabamos de poner nuestra base, vamos a poner, vamos a empezar a poner los polvos. Que me gusta empezar siempre por los polvos claros y ya después nos vamos con los polvos oscuros. Pero antes que eso, yo le voy a dar un plus a mi cara porque quiero verme un poquito bronceado. Entonces, lo que voy a hacer, voy a agarrar este bronceador que es de la marca Chanel, que viene, es como en crema y huele delicioso. Me encanta, me encanta, me encanta. Es este, amiguitos, que es un bronceador que no viene por tonos, es un tono universal, por así decirlo. Entonces, voy a poner un poquito en esta parte, nada más para que me dé un color como brillante, como que si voy saliendo de, no sé, de la playa o no sé. Pero me gusta ponerlo en esta zona y me lo llevo hasta la parte de la frente, como así, por así decirlo. ¿Vale? Y lo último que hago es como ponerme como en esta zona de aquí de la nariz, para que me dé un poquito de así como de solecito. Entonces, amigos, ya que tenemos todo lo que es en crema y antes de que se vaya a resecar mucho nuestro corrector, voy a tomar a pasar una brocha bastante chiquis. Miren, no sé si alcanzan ustedes a verla. Es una brocha muy pequeña. Esta la voy a utilizar solamente para donde pusimos el corrector en las ojeras. Y para esto voy a utilizar este polvo de Italia, que eso lo compré en México, que de hecho ya casi se me acaba, pero es este, Mineral, ¿qué dice? Mineral Full Coverage. Algo así. Y está en este tono que, a ver, déjenme ver si está el tono. Aquí está. El tono que estoy utilizando es el número 7 en color almendra, que me va muy bien. Entonces, lo que voy a hacer, solamente pues ustedes, X, muy fácil, agarras así un poquitito y lo vas a llevar, obviamente, pues a la ojera, pero trata de difuminarlo como en forma de círculo, como algo así. Primero lo depositas y lo empiezas a difuminar. Y aquí es muy importante, amigos, si ustedes ven que se les hace algunos pliegues o si ustedes ven que se les ve como, si ustedes se jalan el párpado un poquito, llega como a ver si algunos, se acumula como el corrector o el maquillaje. Entonces, lo que tenemos que hacer con esta brocha es tratar de difuminarlo. Tratar de difuminarlo lo más que puedas para que se vea un color parejo, que no se vean muchos pliegues. Ya que no sellamos nuestras preciosas y elegantes ojeras, vamos a tomar una brocha muchísimo más gordita y ancha. No sé si ustedes alcanzan a ver si no tienen esto, pues puede ser con una esponja normal, esas de las que vienen en los polvos. No lo tengo aquí a la mano, pero yo voy a utilizar una brocha y el mismo polvo que es el 07 de almendra de Italia, que la verdad es que a mí me encantan los de Italia, la verdad. Solamente voy a agarrar un poquito. No se olviden de sacudirlo para no llenar la cara como muy de polvo. Y lo vamos a hacer muy despacio la cara. En la cara tenemos nosotros como unos vellitos muy finitos. Entonces, si nosotros tallamos la cara, los vellos llegan a tallar la base que tenemos en nuestra cara. Entonces, lo que queremos y lo que tenemos que hacer es, con la brocha, ser muy cuidadosos y tratar de hacer los brochazos así como en el crecimiento del cabello. Por ejemplo, aquí yo tengo vellitos y lo que hago es muy despacio peinar. Ahora sí que como que los vellitos que tenemos ahí, que casi no se ven, ustedes ya saben cuáles me refiero. Muy así despacito vamos a peinar como conforme al vellito. Normalmente salen como del centro hacia afuera. Entonces, lo vamos a hacer muy, muy, muy con mucho cuidado. También arriba de los ojos, en los párpados. Muy, muy, muy despacio. Y en la frente, del centro hacia arriba, hacia los extremos. Y la verdad es que hace la diferencia, amigos. La verdad es que la piel se ve muchísimo más fina, se ve muchísimo más como brillosita, se ve muy cuidada. Y si se fijan, aquí ya estoy así como en modo circulitos. Pero en la cara sí es muy importante que lo peinen, que sean cuidadosos con los trazos que hacen para que la piel se vea como aterciopelada, se vea bonita. Después de tener nuestros polvos ya claros, por así decirlo, voy a pasar con esta paletita, que la verdad es que no sé qué marca es, amigos. Ya está todo borrado y que, de hecho, creo que tiene una etiqueta en la parte de atrás. Pero es que me gusta, amigos, reforzar el bronceador que me puse en crema con esta paleta que es en polvo, porque me da otro color también. Esto también lo voy a aplicar como en forma circular. Y no sé si ustedes empiezan a notar. Da un color bronceado, pero un color bronceado natural. No se ve, pues, como muy cargado. Entonces, lo que hago es circular. Igualmente lo llevo hasta arriba. Otra vez de este lado. Amigos, si ustedes ven, ya me vio como un poquito más de color. Que, miren, no sé si ustedes alcanzan a ver como cuando me volteo. Llega a verse como un poquito de colorcito como en toda esta parte. Y me encanta cómo se ve. La verdad es que yo se los recomiendo mucho, los bronceadores. Ya para terminar con la que es la cara, por así decirlo, con la piel. Lo que vamos a hacer, vamos a agarrar otra vez nuestra paleta bronceadora. Y vamos a agarrar otra vez nuestra brochita que de polvos blancos. Solamente para darle un toque al final, ¿vale? Voy a agarrar este polvo blanco que es completamente blanco. No sé si ustedes alcanzan a verlo. Es completamente blanco. Solamente golpecitos. Así, sacuden. Y vamos a depositar en esta parte de aquí. Solamente para que nos dé un poquito de luz. Porque queremos estar, pues, iluminados. Como los dioses, ¿verdad? Entonces, también aquí en la ojera un poquito. Pueden hacerlo con otra brocha más pequeña. A mí se me olvidó traérmela. Pero así solamente a golpecitos. Nada más para que se vea, pues, un poquito iluminado, ¿vale? Igual aquí un poquito en la nariz. Y si ustedes, chicos, no tienen barba, también se pueden poner un poquito en la parte de aquí del mentor. ¿Vale? Ahora, amigos, vamos a regresar con nuestro fijador de maquillaje. Todavía no acabamos. Nos hace falta la ceja. Nos hace falta la pestaña opcional. Y nos hace falta los labios. Pero antes de hacer eso, amigos, me gusta mucho utilizar otra vez mi fijador. Que es de Revolution, como ya se los mostré. Pero pueden utilizar ustedes agua de rosas. Pueden utilizar cualquier hidratante que tengan en spray. Es bastante bueno, amigos. La verdad es que a mí me encanta porque después de tanto producto en la cara, como que darle un respiro a nuestra piel es bastante importante. Y aparte, da el cambio. Se ve la piel diferente, brillosa. No sé si ustedes alcanzan a ver. Ya la piel se ve bastante como, pues, se ve hidratada. Se ve bonita. Se ve iluminada. No sé si ustedes alcanzan a ver cómo tengo la iluminación en esta parte por el bronceador, por el maquillaje. En esta parte de aquí se ve espectacular. Entonces vamos a agarrar nuestro fijador y lo vamos a rociar otra vez. Cierran los ojos, amigos. Vamos a ponerlo. Bastantito. Y vamos a dejar que seque un poquito. Ya que secó nuestra piel, amigos, de nuestro fijador de maquillaje. Les voy a mostrar este producto de Italia que me encanta. Es uno de mis favoritos para la ceja. Es un polvo. ¿Por qué? Les voy a decir por qué. Porque me sirve, obviamente, para la ceja y me sirve mucho para lo que es la barba. Por ejemplo, yo tengo barba, pero hay lugares que están un poquito como huecos, por así decirlo. Entonces, lo que hago es poner un poquito de producto y difuminarlo y la barba llega a verse como un poquito más rellenita de lo que realmente es. Entonces, es como un tip. La verdad es que ayuda bastante. Pero vamos a ir empezando con la ceja. Que, de hecho, el producto este es el número 3. ¿No? Es de Italia. Yo tengo bastante ceja. No sé si ustedes alcanzan. A ver, tengo bastantita ceja. Entonces, lo único que voy a hacer va a ser rellenar huecos. ¿Vale? Si ustedes tienen la ceja menos poblada que la mía, les recomiendo este producto que se llama Control Freak de NYX Cosmetics. Que es un gelcito en transparente. Está completamente transparente. Que, de hecho, ahorita la voy a utilizar después de ponerme el polvo. Pero para la gente que no tiene la ceja muy poblada, pueden peinar su ceja hacia arriba. Y les da como ese efecto de más volumen. ¿Saben? Entonces, bueno. Yo voy a rellenar un poquito los huecos de mi ceja. No ocupo poner mucho. O al menos yo no ocupo poner como que mucho, amigos. Simplemente vamos a rellenar un poquito de la mitad de la ceja hacia atrás. Hacia adelante no voy a poner nada porque no quiero verme muy, muy maquillado. No sé si ustedes alcanzan a ver la diferencia. Miren la ceja. Y miren esta. ¿Verdad? Entonces voy a pasar a rellenar la otra ceja. Como ustedes ven, amigos, ya terminé lo que viene siendo mi ceja. Que solamente es rellenar huequitos, amigos. No es nada del otro mundo. Después de este paso, lo que hago es agarrar este producto de NYX Cosmetics que se llama Control Freak. Que es un gel para la ceja en transparente, como les comenté. Y lo único que hago es como quitar un poquito de producto para que no sea mucho. Porque si es mucho, luego hacen la ceja muy mojada y se ve muy fea. Lo que van a hacer es siempre empezar en la parte alta de la ceja para que no haya producto o demasiado producto como en esta parte de acá. Porque aquí es donde queremos que se vea natural. Entonces tenemos que empezar siempre por la parte más alta de la ceja. Y lo van a poner como en modo de zigzag. Para que el producto entre hasta la pielcita y también la piel como que sostenga. Y así es como vamos a dejar que se seque nuestra ceja. Porque es un poquito húmedo este gel. Entonces vamos a dejar que se seque un poquito. Y regresamos para empezar con nuestra pestaña. Mientras nuestra ceja se seca, el truco que les quería compartir para la barba, amigos. Ahí sí voy a utilizar esta brochita, la chiquitita que viene en este producto de Italia. Y lo que hago, amigos, es poner un poquito de polvo en esta zona de la barba. Sin llegar hasta acá, hasta arriba, porque queremos que sea difuminado también. Como que voy, no sé si ustedes alcanzan a ver. Como que hago la línea de lo que sería la barba, como la... Sí, pues el trazo de la barba. Con el dedo, con este chiquitín, lo que hago es presionar y arrastrar hacia abajo. No sé si ustedes alcanzan a ver. Para que se vea marcado, pero que no se vea fake. O sea, miren cómo se ve si me pongo de lado, si me volteo, se ve la barba muy bien definida. Y sí, me hice la parte de aquí. No sé si ustedes ya alcanzan a ver de frente cómo es que se va afilando la cara cuando de la barba. Miren. Aquí te voy a poder difuminar un poquito. El chiste es que se vea natural, amigos. Que no se vea que tenemos la producción al 100% en la cara. De ahí, amigos, vamos a pasar al siguiente punto, que son las pestañas. Que eso es muy opcional, amigos. Yo voy a utilizar este rizador de pestañas porque mis pestañitas no son muy tejaban, pero tampoco son muy... No son muy rizadas, son como normales. Y bueno, amigos, yo ya me enricé las pestañas. No sé si ustedes alcanzan a ver mis pestañas miniaturas. Yo me voy un poquito más afuera de la comodidad. Entonces, me gusta ponerme rímel y estoy utilizando este, que la verdad es que no es el mejor, pero pues es lo que tengo. Entonces, lo estoy aprovechando. Es de la marca Essence. Lo que hago, amigos, es agarro este producto, que es el que les digo, y voy a retirar como lo más que pueda el exceso porque la verdad es que no queremos pues tener ahí la pestañona bien llena de grumos o algo así. Así, como nada más con una pincelada, porque nada más queremos que se vea un pelín más oscuro que nuestro color natural, pero sin llegar a que se vea, pues, falso, por así decirlo. No sé si ustedes alcanzan a ver. Solamente queremos que se vea un pelín, pues, más oscura que nuestras pestañas. Y ahora, porque yo, a mí no me gusta que se vea muy oscura, ¿sabes? Entonces, lo que hago siempre, lo que voy a utilizar, amigos, va a ser un, como, sí, pues, una brochita que tiene como si fuera un, este, rímel, pero pues está limpio completamente. Eso no se mete a producto ni nada. Y lo que voy a hacer es voy a peinarlo, ahora sí, como a modo zigzag, como para retirar todos estos grumos que podrían estar en nuestra pestaña. Entonces, siempre lo hago de esta manera y me deja color en las pestañas, pero me las deja de una manera natural. No se ve, pues, como muy maquilladas, por así decirlo. No sé si ustedes alcanzan a ver. Me las deja muy naturales. Miren. Terminando las pestañas, amigos, lo que vamos a seguir ya por último o penúltimo van a ser los labios. Entonces, yo tiendo a ser de labios muy resecos. No sé si ustedes alcanzan a ver. Yo utilizo un labial, pero cosa de nada, amigos, es opcional, como les digo. O sea, el bálsamo sí es de que sí o sí. Siempre es súper importante traer tus labios muy hidratados, porque si no, pues se llega a ver acartonado tus labios. Utilizo un labial que esta es de la marca Trend It Up, que de hecho lo compro en una tienda, son productos de farmacia. Es un labial así como en bullet. Y el color es el número 470 en color mate. No sé si ustedes alcanzan a ver. Es un color bastante bonito. Me encanta. Lo que hago es como solamente dar unos ligeros toquecitos, de tal manera que me dé color. Pero sin arrastrar mucho el producto, porque si no se ve, obviamente va a pigmentar muchísimo más. Y ahora sí, ya que está un poquito acentado el labial, voy a utilizar mi bálsamo y me lo voy a poner por la parte de encima. Y también como a golpecitos. Para no arrastrar el labial que ya teníamos puesto antes. Para terminar, amigos, voy a utilizar otra vez mi fijador de maquillaje. Y si se fijan, ya lo he utilizado tres veces. Uno al principio, uno en medio y uno al final. Y este siento que es como uno de los secretos, porque te mantiene la piel súper hidratada y se ve muy bonita y se ve suavecita. Entonces eso es lo que queremos lograr, que se vea natural. Rociamos nuestra cara. Y la verdad es que me encanta, me encanta cómo queda el efecto de la piel. No sé si ustedes lo alcanzan a ver. La piel queda bastante natural, no se ve maquillada, no se ve pues como muy producida, por así decirlo. Y entonces chicos, pues así es como terminaría nuestro look natural para chicos y chicas que quieran un, no sé, un maquillaje como sencillo, que no se vean maquillados, que no se vean muy producidos, como les digo. Hay productos que a veces no son fáciles de conseguir. Yo vivo acá en Alemania, entonces aquí hay productos que yo puedo conseguir, que a lo mejor en el lugar donde ustedes viven no lo pueden conseguir. Pero ustedes pueden reemplazar cualquier producto que yo les haya enseñado por otros. Ahora sí que, no sé, a lo que se ajuste a ustedes, lo que ustedes puedan conseguir es lo mejor. Bueno, así que, pues nada chicos, espero que les haya gustado este primer video de maquillaje. Un look súper, súper natural para todos ustedes. Y pues nada chicos, estaba un poquito nervioso en hacer estos videos, porque no sabía cómo iban a reaccionar. Pero bueno, espero les guste esta nueva sección. Y pues por aquí voy a andar, por haciendo muchas cositas de belleza para todos ustedes. Si ustedes quieren que les haga, no sé, algún look de maquillaje, o si quieren que pruebe algún maquillaje en especial, o que les dé mi opinión, o algo así. Por favor, déjenme en los comentarios si es que quieren, no sé, algún pedido especial. Yo por aquí voy a estar, como siempre, contestándoles sus mensajes. Y también puedo contestarles sus mensajes en mi Instagram, que les voy a dejar por aquí el link a mi Instagram, que es Jess en Alemania. Y pues nada chicos, espero les haya gustado. La verdad es que me siento súper feliz, porque el maquillaje es una de las cosas que siento que me encantan. Que de hecho, tengo pensado también hacer looks para chicas, con maquillajes, con sombras, con pestañas, con brillos, glitters y todo eso. Así que espero y les guste, que no se saquen de onda, que de repente me vean todo maquillado. Entonces, vamos a estar jugando por aquí. Y entonces chicos, pues nada, los dejo, espero y tengan un día excelente. Y por favor, si es que te gustó el video, no olvides darle un like. Y por favor, suscríbete si es que no te has suscrito a mi canal. De tal manera, pues me das a entender que te gustó y que te está gustando lo que estoy haciendo. Entonces eso me motiva muchísimo a seguir haciendo videos, ¿vale? También no olviden de que también, pues en mi canal también hago vlogs. Ahora sí, de que mi día a día. Entonces, pues nada, para que estén al pendiente. Y pues nada chicos, no olviden suscribirse a mi canal, de compartir y de darle like. Y nos vemos en un próximo video. ¡Chao! ¡Gracias!